o venga LOL vale ya estoy le he echado post a tanto, tenia ahí un chup perfecto 4-20 que tenemos, vale 4-20 me da tiempo a ganaros y a pegaros una palita jaja venga, que va chaval, 4 o 10 pero no ha llevado a nuestra portería, tonto LOL o sea venga Chiker El parizo lo voy a meter No No No, no, vamos Me quita el puto todo Vamos a correr Uefa Ostia tu, lo he rozado No Toma, no No Vaya parador Venga Venga Vamos a la contra Vamos a la contra Vamos Venga 315 tío, madre mía Me queda Venga Venga, al corre se va a poder sacar de aquí o O que tío Venga con la puta, puta contra asquerosa No Venga, al corre tío Venga, te lo ha pasado Vamoooos Venga, vaya golando Mira que pase Padre, mira que liada padre, por favor Te va a dejar de fe tío, es que no ha visto el pase No tío, es que me pegan, me pegan las gafas y no sé por qué Y me ha salido como si la pelota se hubiese movido ahí pa'l lado Y fe ha acabado un pase, hermano, no sabes El Vammo al corre EEEEEE E le esta el chavalito en la llena Eh que mete WEMBA Que manco, chaval, Rabón Pero si no estaba mirando pa' la pelota tío Que palizaca Estabas derrapando para girar tío Bueno, nada Corre, no te muevas, ¿eh? Hostia, tú qué suerte ¡Arrebate! ¡Ey, me quedé pillado aquí! ¿Qué es esto? Andrés, Andrés, mira, ven aquí, tío, ven aquí Espere, 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 ¿qué pasa? Me había quedado pillado, tío Me había quedado, o sea, mira, me había quedado así de pie, ¿sabes? Así Y no me he podido mover, tío Mira, mira, mira Vale, sí, sí, pero que mete, gol Que no puedo, que no puedo moverme Ahora Uy, qué hijoputa, no me lo creo ¿Tú, Raúl? ¿Asqueroso, timador? Pero porque he conseguido pegar un saltito y me salió Venga ¡Raúl! Raúl, eres muy malo, tío ¿Tú sabes hace cuánto que no he jugado este juego, tío? Que también, tío Pero tú al menos haces de fútbol, ¿sabes? Eh, eh, eh No ¡Vamos! Hostia, tú Vamos, pa' dentro Yo me gusta, yo solo tengo este juego, básicamente porque me gusta dar giritos No, tío A, tío Si, qué queda P oreja ¿Qué tal, tío? Vamos Me la llevo Vamos Nada, 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 nada Vale, va Bueno No, el Incasible Vale, voy a pillar este turbo Vamos Vaya golazo Vaya golazo Vaya cabrón Ha ido por mi buffito Dentito, dentito Y hago alejo Vaya golazo Venga, que se empata RDP Come on, come on, come on Es que Ves tú Ves tú LOL No, 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 no Espérate, 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 a correr, a correr Vamos, fuera Dios, suerte Madre mía No me lo creo A correr ¿Qué haces, gilipollas? Vol Dios No me lo creo No 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 Incasable Puto Raúl, que mierda, tío Puto Raúl Era una jugada Era una jugada Jueada ensayada Puto Raúl, asquito, tío Qué asco das Qué asco das, tío Vaya jugada ensayada, eh ¿Te ha gustado, Andrés? Asco, tío, 30 segundos Venga, tío Qué puta suerte tenéis Venga, venga, que ganamos y todo No, no, no No, a dar ya Huello, huello, huello Vale, venga Ostras, tío Tengo que hacer la team No, de hecho, no, tío Ufff No, vale, casi la cago RDP Vamos Ahí va ¡Vamos! 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 Khush ¡No, tío Déjame lo pequeño ¡Me voy a dejar atrás! ¡RDP! No ostras, he till sometimes ¡¡Nooooo Los altos, tío No Hasta que no toque el suelo Ufff Vale Kitation K haben la puta, tío No me puedo de ganar , нож Me cago yo Fua, chaval Mames Vamos RDP ves tu Me cago en la puta no por favor No por favor No por favor No Vaya cagada Nada nada RDP Vamos a girarnos No me lo Que puto asco las Me he tirado No entra tio Ostia Dios tio esto va a terminar Me piro me piro me piro me piro me piro me piro Tu 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 Dale Vamos Que cagada No me lo creo No me lo creo Muero Nooo Que pase Que pase de al corre Que suerte Miren ese chaval Al corre me lo ha dejado perfectisimo Si Si Mirame No Que asco Que asco El de fútbol 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 El de fútbol